En esta nueva alternativa de trabajar desde tu casa, me radicaría en este lugar. Con orgullo escucharía decir al referirse a mi persona con el gentilicio ¿Qué dice el Ascuenaguense? Yo le contestaría, muy bien, aquí se respira tranquilo, se disfruta el presente. Tan apretados estamos en la ciudad, que apenas transponemos el cartel Fin Zona Urbana, aparece la entrada al pueblo de Ascuenaga. Me gusta llegar temprano, caminar un rato, pasar por la capilla Nuestra Señora del Rosario, por la estación del ferrocarril, la panadería, el club recreativo Apolo, mirar un juego de bochas mientras tomo un aperitivo. Ahora, sentado en la vereda del restaurante El Almacén, justo en la avenida Pedro Terren y Julia Vildazón. Al ver tanta gente, me imagino que es un día jueves, primero de abril, del año 1880. Por las vías del ferrocarril del oeste, llega a la estación el primer tren con locomotora a vapor, procedente de la estación del parque, donde actualmente está el Teatro Colón, en la ciudad de Buenos Aires. Basta de nostalgia, regresemos a la realidad donde hace mucho hambre. Con ustedes, el cocinero Juan Manuel Coaraza. Estamos en la vereda del Almacén C.T. y Compañía, un restaurante familiar. Esto es la continuación de un almacén de ramos generales de 1880 y tantos, que el abuelo Rafael fue socio hasta fines de la década del 60, donde se retiró y salió de la firma, y vivió sus últimos años como jubilado. En los 90, tuvimos la posibilidad de recomprar el inmueble para recrear el restaurante que ya van a conocer. Ascuénaga queda entre la Ruta Nacional 7, la Autopista 7 y la Autopista 8, en el kilómetro 100. En esas dos autopistas, a esta altura corren paralelas, y a la altura del kilómetro 103, que es San Andrés de Giles, y el kilómetro 98, que es Solís, entre medio de esos dos puntos está la localidad de Ascuénaga. Exactamente, debido al COVID y a la imprevisibilidad del negocio, donde no sabemos si abrimos, si no vamos a continuar la semana que viene, si no va a llover, si no vamos a volver a estar en cuarentena, si no va a haber restricciones, a nosotros se nos hace imposible trabajar con la extensa carta que fuimos generando en estos 10 años. Entonces se nos ocurrió una manera de expresar la propuesta de la siguiente manera, un menú por pasos. Es decir, lo reducimos a lo que creemos que es la mínima expresión, dejándolo en un menú de cuatro pasos, donde la gente puede probar los distintos platos que preparamos. El primer paso, un fiambres y quesos caseros, hechos en la zona, exactamente, hechos en la zona. Después, tortas fritas, que es una recreación de una receta familiar. Las tortas fritas son dulces y para los días de lluvia, nosotros las hacemos saladas y para antes de comer. Los buñuelitos de la abuela, los seguimos haciendo acá, exactamente, de verdura o de papa. O de verdura y de papa. Después, el segundo paso es pastas a elección. Las pastas que nosotros vendemos, las hacemos el día anterior. No me dejan mentir. Y como tercer paso, la parrilla, que es lo que más nos apasiona. Una selección, cuando le pusimos el nombre, nos rompimos la cabeza hasta que quedó el asado del domingo. ¿Cuál es el asado del domingo? Comemos una selección de carnes que no forma siempre de la misma manera. Van entrando y saliendo integrantes de acuerdo a la estación. Cerdo, vaca, algún cordero, achuras, depende de la época, embutidos. Y bueno, eso es lo que forma la parrilla. Y por último, serían los postres. Que son los postres con los que nosotros nos criamos. Es decir, nosotros no hacemos todo casero, que el flan, que la bombita de crema, que la torta de manzana. Creo que lo único que tenemos industrial es el helado, porque no lo sabemos hacer. Y básicamente eso. Y hasta queso y dulce. Están cordialmente invitados a venir a nuestra casa. A conocernos y a pasar un día entre amigos en un entorno rural, que es lo que a la gente le gusta.